Hemos avanzado mucho, hemos cumplido con nuestros jugadores con los compromisos que asumimos. Estamos todavía, estamos en paz. Tenemos el plan de salvataje que lo vamos a... Estamos trabajando en el plan de salvataje de nuestra institución. La idea es que Wittemann hasta fin de año no deba nada. La idea es comenzar un 2022 sanos, bien fuertes. Ya les vamos a hablar, pero obviamente internamente ya estoy trabajando con otros jugadores de ver saldar las deudas que tenemos con los actuales y con los antiguos. La idea es que Wittemann comience un 2022 sin deudas. Vamos a trabajar y estamos viendo eso para... Porque no se puede vivir así. Realmente estos meses han sido desgastantes, donde la primera... Como hoy, le hago las preguntas y lo primero que habla. Y Preci, ¿cómo va a ser la parte económica que esto es lo otro? Donde ni siquiera se habla del buen momento que estamos video deportivamente. Pero para la tranquilidad de nuestra hinchada, primero vamos a hablar sobre lo legal. Tenemos que hacer la asamblea, que la vamos a lanzar, me imagino que la próxima semana, con la fecha. Estamos hablando con la gente de la Federación Boliviana de Fútbol, cumpliendo los cronogramas y los estatutos que conlleva de esto. Vamos a hacer esa asamblea y por la parte económica, como usted me ha preguntado, estamos trabajando en el sabotaje de nuestra institución. No puede comenzar Wittemann 2022 con deudas. Esa es la base fundamental. Hablé con otros jugadores y vamos a trabajar en ello. Cada semana, cuando usted ve, ha metido Soria, ha metido Díaz, ha metido, no sé, Justiniano. O sea, señores, realmente, pues, aparte, es una cosa desgastante, difícil llevarlo. Entonces estamos trabajando en estos problemas y estoy seguro que vamos a salir de esto a la brevedad posible. A ver, dice que a fin de año o a principio de año va a estar cero deuda, Wittemann. Para eso más o menos se necesita dos millones de dólares. No pagando jugadores, pagando deudas. ¿De dónde sale este dinero? Usted me pregunta, ¿cómo se va, qué llamas, se va con seis dos millones? Nada, es justamente aquí con mi dirigencia. Tenemos que solventarla. Tenemos que colocar la cara. Porque Wittemann no es sujeta a crédito. Son las personas que son sujetas a crédito. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No necesitamos certidumbre. Se quede quien se quede. Cualquier persona necesita trabajar, necesita legalidad, necesita hacer las cosas bien. Y ese es el camino que queremos. Entonces, vamos a luchar por ello. Espero que la próxima semana nos den el ok, el visto bueno para hacer esa asamblea, como se debe hacer en los tiempos correctos. Llamar a las elecciones, no importa, en diciembre sacaremos las elecciones. Pasaremos un 2022 donde, digamos, Wittemann tiene un presidente, un presidente legal cumpliendo todos los requisitos que establece el nuevo estatuto de la Federación Boliviana del Sur. Ahora, si se dice que van a pagar, a ver, ¿por qué no pagan ahora los dos millones? Pues tienen que esperar a que haya un nuevo presidente. Porque si no están elegidos, estos se rajan y le van a dejar la mochila al otro, ¿no? Sí, es que hay mucho humo, Juan. Y lo escucha uno repetir el mismo discurso, el mismo cassette, con algunas palabritas que aumentan, pero es el mismo discurso que viene diciendo hace meses, y meses. Ahora dicen que el club no tiene crédito, son las personas... Claro, si el club debe a impuestos, si le han querido embargar, se debe por aquí... ¿Cómo el club Jorge Wittemann va a ser sujeto a que alguien le pueda prestar? O sea, está complicada la situación como institución. Y obviamente estos tienen que solucionar esto, ¿no? Hay mucho humo, Juan, para mí. Acámonos con 10,000 euros. Vamos con menos de muchas veces...